...monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción ¡Porto check in un nuevo vídeo de EAFC24! Y on tanto en pantalla, estamos aquí porque venga a traeros El nuevo SBC del Partybag que ha salido, ¿vale? Player Pick, te pueden salir cartas de Winter Wildcats, de FC Versus Y de no sé cuántos eventos más, ¿vale? Un clásico Partybag con un montón de eventos con Player Pick Así que vamos a ver el SBC, vamos a ver lo que nos piden Por supuesto vamos a hacerlo, vamos a abrirlo en mi cuenta A ver si nos toca algo interesante Así que bueno, antes de empezar, si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Ronaldinho, icono de Future Stars Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte era francés Así que bueno, dicho esto vamos con el SBC SBC que tenemos por aquí en la sección de mejoras, ¿vale? Y por aquí tenemos, tiene que estar por aquí, ¿vale? Aquí está Player Pick de Contra, que es Versus, Winter Wildcats o Team of the Group Stage De 87 y media o más Se puede hacer una vez cada dos días, ¿vale? Si no me equivoco nos piden dos plantillas Una de 85 en la que hay que poner dos cartas con 87 o más Y una de 83 en la que hay que poner un IF Así que bueno, vamos a ir haciéndolo, ¿vale? Tengo un montón de jugadores repetidos así que tampoco me importa mucho Que nos pidan media en este SBC, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir haciendo el SBC porque poco a poco con lo que hay en el club Y a ver si hubiera suerte Es un SBC que creo que piden bastante, ¿vale? Si tienen muchas medias, muchas cartas repetidas De sobres que has ido abriendo y no sabes dónde meter los repetidos Pues sí que te lo recomiendo Pero si no, pues ve con un poco más de calma Porque tiene que salir ese de Paul, ¿vale? Mañana sale ese Rodri de Paul de Pandit Peaks, ¿vale? Que tiene muy buena pinta Así que también interesante que estéis atentos a ese de Paul Y a otro tipo de SBCs, ¿vale? Este SBC, bueno, si tiene muchos repetidos Si no sabes dónde meter las medias, pues te lo recomiendo Pero si estás justito de medias O tienes incluso que gastar monedas No te lo recomiendo tanto, ¿vale? Gastar muchas monedas en este SBC Aunque bueno, igual lo abro ahora Me toca una carta hiper chetada Y cambio mi opinión y sí os lo recomiendo, ¿vale? Pero a priori viendo lo que te puede tocar Y bueno, pues que es bastante difícil que te toque algo Y que piden bastante Pues a priori no lo voy a recomendar ¿Puesto a Zinsberger? Vale, sí Pero bueno, igualmente vamos a hacerlo Y a ver si hubiera suerte, ¿vale? También comentaros Mirad qué camiseta llevo Esta camiseta posiblemente ni la conozcáis Es una camiseta del Emelec, ¿vale? Equipo de Ecuador Que me ha mandado mi partner al Viván, ¿vale? Que estará viendo un vídeo Saludos, hermano Y bueno, pues un crack al Viván Yo creo que esta camiseta no se la habéis visto nadie, ¿vale? Tengo muchísimas camisetas de fútbol Pero esta camiseta de verdad me hace especial ilusión Porque, ilusión, que me la ha mandado mi amigo al Viván Y aparte porque es una camiseta única O sea, bueno, pues entiendo que en Ecuador Es una camiseta que sí tendrá la gente Pero yo os aseguro que en mi pueblo no hay nadie Que tenga una camiseta de este equipo, ¿vale? Camisetas del Madrid y del Barça tiene todo el mundo Pero del Emelec, nadie Así que muchas gracias al Viván Y hasta que un crack, gente Si lo veis por ahí por los comentarios Mandadle un abrazo que es un crack Así que bueno, vamos a seguir con nuestro SBC Yo creo que ya no voy a poder bajar más valoración Con los 82, por ahí 81 Bueno, esto ya estaría terminado Importante también este SBC Estaba deseando que hoy saliera algún SBC interesante Para meterlos repetidos, ¿vale? Ayer hice un montón de picks más 80 Subí el vídeo de que era un SBC muy chetado Y me hice un montón de picks después del vídeo, ¿vale? Y me tocaron un montonazo de medias Y aparte de un montonazo de medias Me tocó dos veces el mismo Future Stars El defensa central ese alemán del Inter de Milán Y también me tocó un icono de Future Stars, ¿vale? Me tocó Crespo, icono de Future Stars En los picks más 80 Para que veáis que sí que merece la pena Yo os avisé de que era un SBC muy interesante Y me salió bien Me salió ese Crespo Que es una cartaza, ¿vale? A ver, tengo que probarlo y tal Pero bueno, por lo menos es un icono Ya me han tocado dos iconos en este evento Así que la verdad que está yendo bastante bien Bueno, a ver, espérate Que me ha filtrado por porteros Bueno, sí, pues pongo a ese mismamente Y hay que hacer valoración 83 Tengo repetido a Odegaard Vamos a meterlo por aquí Y ya pues terminamos el SBC con lo que sea, ¿vale? El importante de este SBC Como digo, quería quitarme los repetidos que tenía, ¿vale? Que si no, no sabía dónde los iba a acabar entregando Bueno, los entregaría mañana en Rodri de Paul Pero tengo un montón de sobres por ahí Recompensas de FUT Champions y tal Que quiero abrir Y si no quitaba los repetidos de en medio No iba a poder abrir Así que, bueno, pues menos mal que han sacado este SBC Y si encima nos toca algo interesante en el SBC Aparte de reciclar los repetidos Nos llevamos un buen jugador Pues la verdad que estaría de lujo Las cosas como son Pero bueno, con mi suerte últimamente Dudo que nos vaya a tocar algo muy loco Pero ojalá que sí Así que bueno, vamos a ir poniendo por aquí Los jugadores Este por aquí Este por aquí Vale, esto ya estaría Vamos a intentar poner algo con menos media Como un 82 Nada, pues hay que poner un 83 Así que hacemos tal que así Tenemos a Odegaard puesto Que es el que tenemos repetido Así que entregamos Y terminamos nuestro SBC Del Player Pick Así que vamos a hacer la miniatura del vídeo Miniatura que ha decidido a Sports No darme Gracias a Sports No sé cómo se llama Pick Party Baja Lo voy a llamar Pero si os digo la verdad No sé bien cómo se llama Le ponen nombres burrados al SBC Esto antes se llamaba Bolsa de campaña Party Baja Y ya está Vale, no tenía más lío Así que bueno Guardamos a Odegaard repetido Player Pick Entre tres jugadores Lo abrimos Y tenemos Tenemos una basura Ahí está Joder Pues con lo caro que es el SBC Que te salga algo así Madre mía Llevo unos días Que todo lo que abro Es basura Richarlison vale como 30k Esta de Viña Si la compraros en el mercado Costaría 40k Y Hraderky vale Un portero 50k Pues que voy a dejar A ver que 50k Bueno igualmente Voy a pillar a la de Viña Que es la que más medio tiene Y la entregaré en algún SBC Horrible Me ha salido horrible La verdad Así que es un SBC Que no os voy a recomendar Es un SBC Que desde el principio Os había dicho Que no recomendaba Y después de lo que me ha tocado Pues menos Os lo voy a recomendar Sinceramente Igualmente Si lo hacéis Ponedme en los comentarios Lo que os ha tocado Que obviamente a vosotros Os va a tocar algo Hiper chetado Y me voy a quedar con cara tonto Pero bueno Es lo que hay La verdad Así que bueno Vamos a guardar esto por aquí Voy a abrir un par de sobres Vale Para que tampoco se quede El vídeo muy corto De los que tengo por aquí De las recompensas De FUT Champions y tal Y a ver si tuviéramos suerte Y nos tocar algo interesante Pero la verdad Con la suerte Que nos ha demostrado EASPORTS Que estoy teniendo Dudo que me vaya a tocar algo Pero nunca se pierde la esperanza Gente Me va a tocar Ronaldinho Y con En un sobre de estos Así que venga Vamos a abrir el Sobre de campaña Este Que este siempre nos lo dan En las recompensas De FUT Champions Tenemos azulito Español Delantero centro No sé ni del evento que es La verdad Esto es un Morata Si no me equivoco Morata de hielo ¿No? Pues mira Tenemos un Morata de hielo Por aquí Mucha fuerza Morata También con la lesión No va a ver este vídeo En su vida Morata Pero bueno Mucha fuerza para Morata Que se recupere pronto Que lo necesitamos Para la Eurocopa Bueno pues nada Morata de hielo No lo voy a usar en mi vida Pero está bien Ahí que me den una carta Que por lo menos No esté repetida Vale Yo con eso me acabo conformando Bueno A ver Vamos a abrir un sobre de 100.000 Transferible Creo que nos toque Podemos venderlo Bueno Esto está cargando En algún momento Se decidirá a abrir el sobre Vale Esperemos que se decida A abrir en algún momento Y que no me tire del juego Que también Me lo creería La verdad Que me tirara del juego Bueno Pues nada gente Pues nada Aquí estamos esperando A que A que se abra el sobre Es increíble Este juego No puedo ni abrir un sobre Macho Se que ha pillado Abriendo un sobre Bueno voy a reiniciar rápido Y vemos a ver Si se ha abierto el sobre Y se me ha dado algo Y ya terminamos el vídeo Me hubiera gustado abrir más sobres Pero claro Si empieza el juego A hacer estas cosas raras Pues lo siento No es culpa mía No puedo hacer otra cosa Que intentar reiniciar el juego rápido Y ver si podemos abrir el sobre Vale Ya sabéis que los de Asports Pues bueno Les cuesta Les cuesta a esta gente A veces lo de Lo de que su juego vaya bien La verdad Así que bueno Vamos rápido a Ultimate Team Por lo menos en En Play 5 carga bastante rápido Vale Podemos entrar por aquí Bastante rápido Y podemos ver Todo lo que hay en el juego Así que bueno Vamos a entrar No sé ni lo que estoy diciendo ya De verdad Simplemente quiero que entre A Ultimate Team Por favor Y abrir mi sobre O si se ha abierto ya A ver lo que me ha tocado Por lo menos No, ni se ha abierto Así que venga Vamos rápido Y a ver si nos deja abrirlo ahora Si se queda otra vez pillado Pues termino ya el vídeo Y ya está Vale Tampoco vamos a estar aquí Un año intentando abrir un sobre Que Asports parece que no quiere que abra Sobre de 100.000 Ahora sí No tenemos carta de Future Stars Así que lo salto Y por aquí lo dejamos gente Así que bueno Ponedme en los comentarios Que os ha tocado vosotros en el pic Este nuevo que ha salido Si lo habéis hecho Dejad vuestros suples Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós